Lince TV, Política y Noticias. Justificar que hacía ahí, yo creo que es cuanto menos ridícula. Y además es que les han pillado mintiendo, no se podía saber. Vamos a empezar profundizando en lo que ya adelantábamos ayer de la compra de votos en Murcia, porque lo estaban haciendo a partir de droga. La trama del PSOE de Murcia compraba con droga el voto de toxicómanos. El PSOE de Albudeite compraba con drogas el voto de toxicómanos. La investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Murcia recoge como varios de los imputados de la trama compraron con drogas los votos de toxicómanos para el PSOE, aunque la mayoría de las ocasiones la trama ofreció dinero a cambio de papeletas. Y en esta detención están tanto la alcaldesa de este municipio como alguien que iba en listas para la propia Asamblea de Murcia. La operación de la Guardia Civil se saldó con 13 detenidos, entre ellos la candidata del PSOE en Albudeite, Isabel de los Dolores Peñalver, el número 6 de su lista municipal, Lorena Navarro, y Héctor Antonio Martínez, que iba número 19 por las listas del propio Partido Socialista, al Parlamento de Murcia. La verdad es que después del paso de gente como Tito Berni o Chávez y Griñán, que se gastaban el dinero de los parados andaluces en mujeres de compañía y en polvo blanco, esto nos sorprende para mal. Y es preocupante cómo hemos llegado a aceptar de alguna forma que los políticos puedan hacer esto, concretamente los políticos del PSOE, con el claro riesgo de que España se convierta en un narcoestado. Esta presunta trama de compra de votos por parte del PSOE en Murcia salió a la luz a raíz de los pinchazos telefónicos de la Guardia Civil sobre una organización de narcotraficantes en el entorno del municipio de Albudeite que fue desarticulada el pasado miércoles 24 de mayo. Cómo se va a trabajar de forma activa contra el tráfico de drogas si los propios políticos se están lucrando a partir de ello, o como en este caso comprando votos con la droga. El modus operandi de la trama es similar al de Mojácar. Lo lideraban los candidatos del PSOE y se trata de ofrecer dinero y puestos de trabajo a cambio del voto por correo de inmigrantes o personas con problemas económicos. Sin embargo, en Murcia además se empleaba la droga para comprar el voto de los toxicomanos. Los detenidos ya están en disposición judicial. Ya la vamos a profundizar en aquel intento de secuestro por parte del que entonces era la pareja de la alcaldesa del PSOE a una concejal de su propia formación. Y nuevamente aparece por medio la droga. El número 2 del PSOE andaluz regaló cocaína al secuestrador de Maracena para que no se echara atrás. Pedro Gómez Rosa se encuentra en el centro penitenciario de Alborote por el secuestro de la concejal socialista de Maracena, Vanessa Romero. Él fue quien, según el juez, encañonó a la víctima con una pistola, la amenazó con un cuchillo y la obligó a detener el vehículo donde iban ambos. Después la ató con bridas, manos y piernas y la metió en el maletero del coche. Según el auto judicial, el número 2 del PSOE de Andalucía, Noel López, es el principal instigador de la trama y llegó a comprar cocaína para el secuestrador con el fin de que se malentonara tal y como recoge el auto del atestado de la Guardia Civil. En la declaración de la pareja de la alcaldesa de Maracena, Berta Linares, del PSOE. Según la declaración en sede judicial, el secuestro de la concejal socialista de Maracena, Vanessa Romero, fue orquestado por la entonces pareja de la alcaldesa, Pedro Gómez Rosa, la propia alcaldesa, Berta Linares, el número 2 del PSOE de Andalucía, Noel López y el concejal de urbanismo y diputado provincial, Antonio García Leiva. El motivo declara el secuestrador y expareja de la alcaldesa era que Vanessa podría tener cierta documentación e información de irregularidades llevadas a cabo en el consistorio. Si esto es cierto, sorprende que podamos tener a estos mafiosos en el poder. Y habla muy mal del poco criterio del español promedio a la hora de votar. Todo esto debería de ser un escándalo político sin precedentes, pero se está hablando de lo de Vinicius, que debe de ser más importante que esto. Aunque si no hablaban de que Bildu tenía 44 tarras en sus listas, parece ser que esto tampoco será tema del que hablar. Según Pedro Gómez Rosa, su entonces pareja, la actual alcaldesa de Maracena le hizo saber que Vanessa también tenía facturas irregulares que podrían afectar a su empresa, una compañía de globos. Ello, junto al malestar de Berta y el miedo que tenía que se destapara las irregularidades, le hizo acceder al secuestro. Su intención era quitarle el problema a Berta, dándole un susto a Vanessa, ya que Berta estaba con ansiedad, llorando y diciendo que no podía más y que tiraba la toalla. A cambio, según le indicaron Berta y Nono, de manera literal, él ganaría vivir de puta madre, ya que Berta seguiría siendo alcaldesa, ya le seguirían contratando y le abrirían muchas más puertas. Berta, según la declaración de la Guardia Civil de Gómez Rosa, incluso le llegó a sugerir que abriera una sociedad limitada para que la oposición no le relacionara con esa empresa. La declaración en sede judicial del secuestrador de la concejal socialista de Maracena deja muy mal lugar tanto al número 2 del PSOE andaluz como al propio partido, toda vez que se utilizó la propia sede del PSOE para gestar el secuestro y se utilizó dinero del partido en cenas para organizarlo. Por cierto, dos alcaldes del PSOE de Huevar de Aljarafe también están siendo investigados por la compra de votos. La audiencia de Sevilla ordenó al juez instructor el procesamiento de Rafael Moreno, regidor, durante 18 años, y Aurea Borrego, su sucesora en el cargo hasta 2019, que actualmente va de número 4 en las listas municipales del PSOE para este 28 de mayo. Y ahora vamos a hablar de los Latin King y el PSOE, que esto ya sí que es surrealista, pero es que las cotas que esto está alcanzando son surrealistas, de hecho. Renuncia un candidato del PSOE en Valencia y miembro de los Latin King tras ser detenido. Iba de 20 en la lista, trabajaba en Ford y se dedicaba a temas de integración de bandas latinas. Fue arrestado tras una denuncia por agresión. Sandra Gómez atribuye la denuncia a una extorsión. Y antes de que continuemos con la noticia, ¿se dedicaba realmente a integrarlos? Pues ante la noticia, un candidato del PSOE al Ayuntamiento de Valencia fue detenido por agresión hace unos días. El PSOE no dijo nada, pertenece a los Latin King. Vemos que se da la respuesta de que se dedicaba a integrar a chavales, como comenta Sandra Gómez del PSOE. Este joven al que hace referencia este señor, dedica su tiempo libre a sacar a otros chavales de las bandas latinas, es coordinador de Jóvenes Sin Fronteras y vicepresidente de Valencia ACOGE. Es un reconocido voluntario valenciano. Pues es que Valencia RECOGE ha respondido. La información que ofrece Sandra Gómez en este tuit es absolutamente incorrecta. Esta persona no solamente no es vicepresidente de nuestra organización, sino que no tiene relación alguna con Valencia ACOGE. Esperamos una rectificación. Así que habrá que ver si es verdad eso de que se dedicaba a integrar a gente de esta banda, o si por el contrario, simplemente estaba integrado en la misma para otras fechorías. El candidato del PSOE al Ayuntamiento de Valencia, que va al número 20 en la lista, Camilo Monsalve, renunció a coger el acta de concejal u optar a cualquier cargo público tras ser detenido a raíz de una denuncia que presentó contra él un joven de bandas latinas con el que trabajaba como mediador. Así lo ha explicado este viernes en un hilo de Twitter la vicealcaldesa de Valencia y candidata a la alcaldía, Sandra Gómez, que no es verdad que se dedique a integrar. Tras la información que adelanta el diario Las Provincias y del que se ha hecho eco en esta misma red social, el vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular y eurodiputado valenciano Esteban González Pons. Según esta información, Monsalve fue arrestado, prestó declaración y quedó en libertad tras una denuncia de un joven por haber participado en una pelea. El candidato socialista atribuyó la denuncia a un intento de extorsión tras conocerse su inclusión en las listas del Partido Socialista del País Valencià y PSOE. Aunque tras el arresto fue liberado, las diligencias siguen abiertas. El candidato, con muy escasa posibilidad de salir elegido, firmó la denuncia anticipada a coger una posible acta para retirarse de la candidatura hace una semana. Y aquí vemos nuevamente a Sandra Gómez dando patadas de ahogado intentando decir que esto no es verdad. Ya nos han avisado los medios que desde hace días lleváis desde Madrid intentando vender una pobre historia que nadie os ha querido comprar. Muy mala campaña, tenéis que llevar en Valencia para que el portavoz del Parlamento Europeo del PP se dedique a difamar a un joven. Pero es que aquí hemos visto como la propia asociación en la que se supone que él trabaja niega que conozcan a este chaval. Con lo cual, o miente la asociación Valencia Cool, la asociación Valencia Coge, o por el contrario está mintiendo Sandra Gómez. Y yo me inclino a pensar que es lo segundo, porque es muy raro que esta asociación se pronuncie de esta manera. Lamentablemente en este país tenemos una gigantesca red clientelar, porque el PSOE es una mafia y una agencia de contratación y colocación, que van a seguir votando al PSOE independientemente de lo que pase. Y a fin de cuentas, por lo menos, no gobiernan los fachas.